Ay, esa está bien bonita, yo sé que les encanta. Esta se dice fantumpla de peluche. Digo, y vean, estos son chones. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos en la inauguración. Así es, una vez más estamos grabando en la inauguración, en una inauguración de, ¿dónde creen? Estamos en Rintín, ya saben que esta tienda a ustedes les está encantado. Es una bodega, la bodega que te acerca el centro a tu casa, en tu teléfono, para que tú solamente saques tu teléfono, hagas tu pedido y te llegue a tu casita. Espera hasta que te llegue sentadita en tu casa. La verdad es que esta plataforma está innovando cada vez más. Y bueno, llegó una bodega más grande porque la bodega de San Marcos eran dos bodegas, quedó corta, quedó corta. Dijeron, ya no podemos más, está muy caliente, no cabe la gente, no podemos tener mucha mercancía. Entonces, aquí es donde tienen la bodega. La bodega en Ciudad de México. Y está en una de sus zonas favoritas, es en San Ciprián. Bueno, ya saben, este mercado que a todo el mundo le gusta venir a grabar, que graban aquí mucha papelería, mucho juguetito económico. Bueno, pues ya está aquí la bodega de Rintín. Les voy a hacer un recorrido muy rápido. El día de hoy inauguraron, por lo tanto, por eso hay muchos anaqueles vacíos, pero para que ustedes no se me pierdan. Ya saben que nos acostumbramos a ir a un lugar, ¿no? Pero, pues, como ya no cabían, pues se tuvieron que cambiar. Por eso el día de hoy estamos aquí grabando una vez más con Rintín. Es de mis plataformas favoritas. Y, bueno, les voy a hacer un recorrido de los productos que tienen. Ya saben que ellos cuentan con su plataforma. Vean, o sea, vean qué cosa. El vestido de la graduación no puede ser. Recuerden que esta es una plataforma mayorista. Si tú quieres venir a comprar aquí, que un pantalón, que una chamarra, que no se puede, que un calzón, porque ya saben que la lencería aquí se da mucho. Aquí puedes encontrar desde Liu Liu, puedes encontrar muchas marcas súper conocidas. Esta marca Miss Miriam, que todo el centro la busca, que nadie sabe dónde comprarla. Y que si no quieres venir a cargar, el calor está horrible, pues solamente pídelo desde tu celular. Todos los links se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Y recuerda que a partir de $2,000 pesos el envío es completamente gratis. Así que, mis niñas, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Y les voy a enseñar cómo está la onda aquí, porque aquí las cosas han cambiado. Vámonos para afuera. Ok, mis bonitas. Aquí es donde se encuentra Rintín. Vean, hasta estacionamiento, que está buenísimo. $80 pesos tiempo libre, $30 pesos por hora. Y aquí es donde están ubicados ellos. Es calle San Ciprián, número 27. Así lo van a poner. El mercado de San Ciprián está aquí luego, luego. Si ustedes a lo mejor se estacionan por esta zona, les va a quedar genial. Acá hay estacionamiento todo en la parte de afuera también. Y bueno, aquí está un mini Cedis Merced de Pepsi. De este lado también está el Cedis de Pepsi Centro Histórico, para que se ubiquen a la perfección. Aquí está la Providencia, que también es una bodega muy grande de blancos, ya la conocen. Y van a ubicar este edificio de manera muy, muy fácil. Y lo único que tienen que hacer es entrar aquí por el estacionamiento. Van a ubicar luego, luego, porque ya saben que Rintín siempre se encarga de que ustedes lleguen de una manera muy fácil. Aquí está el letreo que dice Rintín. Está siempre abierto. Yo la verdad lo cerré para que ustedes vieran el letrerito. Y están las escaleras. Lo que tenemos que hacer es subir las escaleras. Aquí hay algunos diablillos. No subimos, no subimos, no subimos. Y ya se empieza a escuchar la música, ¿no? Bueno. En el segundo piso es donde está... Ay, este no. Aquí, me confundí. Aquí es donde está el... La fiestotota ahorita por la inauguración. Aquí están las mesas. Bueno, ahorita nos pusieron así. Agüita, refresquito, botanita para todas las personas que lleguen a la inauguración. Y aquí están todos los anaqueles con mucha ropa. Vean, para que no nos dé el sol. Aquí pueden pedir todo lo que necesitan con el personal de Rintín. Y todo lo que necesitan con el personal de Rintín. Este, bueno, ya me han visto muchas fotos con este en una expo. Y de este lado está todo el equipo de Rintín. Miren, ya me metí hasta la cocina porque ya saben que yo soy bien chismosa. Me gusta meterme hasta la cocina. Y vean aquí todo el equipo. Saludos, por favor. Aquí está el consentido de Rintín también, que lo han visto en todas las redes sociales. Y vamos a ver. Es que es una bodega enorme, enorme. Obviamente la atención está aquí porque acuérdense que todo es por medio de la plataforma de Rintín. No hay de que llego y me meto a la bodega. Nosotros tenemos un permiso especial porque pues venimos a grabar. Pero vean, o sea, nada que ver con la bodega de San Marcos. Aquí está bien fresco. Y además, pues hay muchísimo espacio para meter muchísima mercancía. Para que tengan de dónde escoger. Y miren, aquí nos encontramos aquí en el fondo. Está nuestra querida Karina. Está comprando. Ah, sí. Que andas bien. Miren nada más, nada perdida. Todo para subir el negocio. Ah, sí. La faldita, el vestido de la graduación. Ahí está, pura lentejuela. Pura lentejuela, mucho brillo. Es que a mi Kareli siempre le gusta brillar. Vean sus lentes. A los brillos. Está desagotado. Muy bien. Sí. Lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos, mis niñas. Aquí ellos van a tener un showroom donde ustedes van a poder revisar las prendas. Ya saben que ellos son distribuidores de Surprise. Tienen súper, súper buen precio. Y también tienen línea premium de pantalón. No solamente Surprise. Acuérdense que se parece súper económico. Miren las chamarras. Ay, esa está bien bonita. Yo sé que les encanta. Les encanta. A mí también me gusta. De este lado hay sudaderas. Que todo lo que tienen ellos de entrega inmediata lo van a encontrar en la plataforma. En el área de, en la categoría de bodega Rintín. Bodega Rintín. Ay, qué bonita. Kurami y My Melody. Vean, es que están bien bonitas las sudaderas. Bueno, de este lado hay mucho pantalón Surprise. Todo esto es pantalón Surprise acá. Y de este lado está el calzón. Aquí ya saben que pueden encontrar calzón de muchas marcas. Ellos venden mucho Miss Miriam. Y aquí están los códigos. Ustedes meten el código en el buscador. Y así es como van a poder checar el precio. Como tal, el precio aquí no va a estar. ¿Ok? No es como allá. No es, este, como allá como en la bodega. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que pueden encontrar aquí. Ojo. Esto está ahorita aquí en el showroom. Puede que si ustedes vienen en un mes o vienen en un mes y medio. No lo vayan a encontrar. Así que bueno. Vamos a empezar aquí. Este es el código. Y vean, estos son chones. Acuérdense que todos los chones se venden por docena. Este es un boxer. Cocoway también. ¡Ay! Vean esto. Ustedes lo pueden buscar así, miren. Estos videos me gustan mucho para las personitas foráneas. Para las que no pueden venir a comprar aquí directamente. Vean, este es Miss Miriam. También. Vamos a ver qué es esto. Ah, pero vean. Esta sí dice pantufla de peluche. Esta está en $118 pesos. Vean. Estos de algodoncito. Que no pueden faltar. Tanguitas bonitas. Tanguitas cómodas. Este es como que de mis favoritos. Ustedes. Ah, miren. También para el caballero guapo que huele rico. Vean. $2.69. $2.69. Ah, $2.69. Así busquen. De este lado también hay prendas. Acá hay conjuntos. Estos son conjuntos que también les había grabado en algún momento en la bodega. Que los pueden encontrar en Bodega Rinti. Sí, bonitas. Y con eso terminamos el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Principalmente que sea de mucha utilidad. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Hasta mañana. Bye, bye.